De hecho, soy uno de los implicados directos. Yo vengo transitando por mano izquierda, dentro del carril de velocidad permitida para mi auto, a unos 120 kilómetros, con velocidad crucero, y se me adelanta por la derecha, siento un toque leve sobre el costado del auto. De hecho, está en el guardabarros delantero derecho. Pierde el control del auto, es mujer, y se cruza y se clava en la banquina y va a varios tumbos. Afortunadamente, la médica que la vio dice que tiene lesiones leves. Honestamente, el hecho de ver el accidente hacía presuponer cualquier cosa. Realmente, muchas posibilidades de que hubiera sido fatal. ¿La mujer venía sola? La mujer venía sola, sí. ¿Venía con el cinturón de seguridad también? No conozco, porque llegó otra gente antes. Algunos dijeron que no, ahora parecería que dicen que sí. Bueno, no sé, la verdad no sé. Afortunadamente, no redundó en mayor gravedad. Por lo menos lo que aparentemente dijo la médica en su primera revisión. Claudio, el roce, que se pudo dar con el auto, puede haber sido por algo que se haya cruzado, o a lo mejor una falta de... Totalmente limpia, totalmente tranquila, con tráfico normal. No sé, realmente inexplicable como un adelantamiento de esa manera. ¿A alta velocidad venía? Con un diferencial fuerte con el auto mío. Y yo venía 120, 125 kilómetros. O sea que presupongo que no menos de 40, 50 kilómetros más que mi velocidad. ¿Se dirigías a Casilla usted? Yo me dirigía a Casilla, sí. ¿A Holte maybe? ¿A aquí hay algún ejercicio en su punto? ¡Suscríbete! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más allá?